Otros Zetas sacan a las mujeres más longevas o feas del autobús y las meten en otro camión. Chewie también conoce su destino. Forty se planta delante de los demás y pregunta. —Muy bien, ¿quién quiere vivir? Un adolescente se mea encima. Forty ve la mancha empapándole los vaqueros descoloridos. Se acerca a él, saca la pistola y le dispara en la cabeza. —De acuerdo, lo preguntaré otra vez. ¿Quién quiere vivir? El que quiera que levante la mano. Todos lo hacen. Con la mirada en el horizonte, Chewie levanta la mano. —Bien, grita Forty. Pues esto es lo que haremos. Vamos a poner a prueba vuestras habilidades y a comprobar quién tiene cojones. Con un silbido de Forty, los demás Zetas traen unos bates de béisbol y palos con clavos y los arrojan delante de los hombres. Entonces el líder dice. Elegid un arma, formad pareja con el hombre que tenéis al lado y luchad. Si ganáis, seréis Zetas. Si no, bueno, si no la habéis cagado. Un hombre mayor situado cerca de Chewie se echa a llorar. Va bien vestido, con una camisa negra y pantalones khaki. Y por su acento parece salvadoreño. —Por favor, señor, no me obligue a hacer esto. Le daré todo el dinero que tengo. Tengo una casa. Le daré las escrituras. Pero por favor, no me obligue a hacer esto. —¿Quieres irte? Pregunta Forty. —Sí, por favor. —Pues vete. Forty le coge el bate y el hombre echa a andar. En cuanto pasa a su lado, le golpea en la nuca. El hombre se tambalea y cae al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Forty sigue atizándole hasta que la cabeza es una simple mancha en el suelo. Luego se vuelve hacia los demás y pregunta. —¿Alguien más se quiere ir? Nadie se mueve. Forty grita. —¡Ahora luchad! El oponente de Chewie es sin duda un campesino. Tiene las manos y los nudillos grandes, pero no es un luchador. Parece asustado. Aún así, le saca quince centímetros y veinte kilos, y avanza ablandiendo el bate en dirección a su cabeza. Chewie se agacha y le acierta con el bate de pinchos en la rodilla. El campesino cae de bruces e intenta levantarse, pero Chewie acaba con él asestándole dos golpes en la nuca. Forty exclama. —Ese flacucho sabe pelear. Por unos angustiosos instantes, Chewie cree que Forty lo ha reconocido. Pero el Zeta desvía su atención hacia otras peleas. La mayoría duran mucho. Esos hombres no tienen destreza para el combate y los enfrentamientos son duros, lentos y brutales. Finalmente termina. La mitad quedan en pie, algunos gravemente heridos, con cortes, huesos rotos y fracturas craneales. Los Zetas llevan a los que pueden caminar de vuelta al autobús. Al resto los ejecutan. El autobús traslada a los supervivientes hacia el interior y se detiene en un campamento que Chewie recuerda. La fiesta continúa esa noche. Mientras Chewie y los demás permanecen sentados en el suelo, oyen los gritos de las mujeres, que llegan del interior de un edificio de acero corrugado. Fuera hay barriles de doscientos litros y cada cinco minutos meten un cuerpo, muerto o moribunda, y le prenden fuego. Chewie oye los gritos. Y las carcajadas. Nunca olvidará ese sonido. Nunca se quitará ese olor de la nariz. Forti se dirige hacia los once supervivientes y dice «Felicidades, bienvenidos a la compañía Zeta». Chewie vuelve a ser un Zeta. No lo envían a Nuevo Laredo ni a Monterrey. Lo envían al Valle de Juárez. Valverde, Chihuahua. Es la llamada del horror. En la cama, Keller se da la vuelta para coger el teléfono y oye a Taylor decir «Uno de los nuestros ha sido asesinado». A Keller se le encoge el estómago. Es Ernie Hidalgo una y otra vez. «¿Quién?» Pregunta. «¿Lo conoces?» Le dice Taylor. «Richard Jiménez era un buen hombre». «Sí, lo era». Piensa Keller. «¿Qué ha pasado?» Jiménez y otro agente viajaban de Monterrey a Ciudad de México para autopista. Nadie sabe que hacían los dos solos en esa carretera en un coche con matrícula diplomática. Lo único que saben es que 14 Zetas armados los obligaron a detener el vehículo, lo rodearon y los ordenaron bajar. Los agentes se negaron e informaron de que eran agentes estadounidenses. «Me vale madre», dijo el líder Zeta. «Me importa una mierda». Los agentes llamaron al consulado de Estados Unidos en Monterrey y después a su embajada en Ciudad de México. Les dijeron que llegaría un helicóptero federal en 40 minutos. No dispusieron de tanto tiempo. Los Zetas les vaciaron los cargadores a través de las ventanillas. Cuando el helicóptero tomó tierra, Jiménez había muerto de sangrado y el otro agente sufría un shock traumático y estaba herido de gravedad, pero pensaban que sobreviviría. Fue evacuado a un hospital de Laredo. «Ven a Monterrey ahora mismo», dice Taylor. «¿Qué pasa?» Pregunta Marisol. «Tengo que irme». «¿Sabe que es mejor no preguntar dónde?» «¿Va todo bien?» «No». Keller coge de nuevo el teléfono mientras se viste y contacta con Orduña por la línea especial. El comandante de las FES lo coge al primer tono. «Oído, estoy de camino. Te espero un avión en Juárez». Marisol se ha levantado de la cama y se apoya en el bastón para ponerse el albornoz. Lanza Keller una mirada inquisitiva. «Uno de los nuestros ha sido asesinado». Dice. «Lo siento mucho». Responde ella. «Es demasiado buena para decir que cada día mueren mexicanos y no se considera nada especial». Piensa Keller. «Sí, yo también». Marisol se sienta a la mesa y repasa montañas de documentos. La burocracia necesaria para gestionar un pequeño municipio es interminable y quiere acabar para poder ir a la clínica y cubrir el turno de tarde. Decide comer allí mismo y llama a Erika para preguntarle si quiere acompañarla, pero se ha ido al campo a investigar el robo de unas gallinas. «Un robo de gallinas». Piensa Marisol. Se alegra de que impere cierta normalidad. Tal vez Erika pueda ir a cenar. ¿Cuál fue el motivo? Pregunta Keller a Orduña ya en el escenario del ataque. El coche se encontraba en la cuneta de la autopista, acribillado a balazos como si formara parte del atrezo de una película de Hollywood. Pero la sangre que hay en su interior es demasiado real. ¿Por qué iban a matar los Zetas a un estadounidense? Entonces ve la respuesta con claridad. En el suelo, junto al pedal del acelerador, hay una jota de picas con salpicaduras de sangre de Jiménez. Los Zetas saben que el espionaje estadounidense ha estado trabajando con las FES. Y esto es la venganza. No podían cazarme a mí. Piensa Keller. Así que cogieron a los primeros agentes que encontraron. ¿Pero qué hacían Jiménez y su compañero en la autopista 57, una carretera peligrosa, en plena guerra entre el CDG y los Zetas? Sin embargo, la guerra contra la droga está volviéndose muy real para los estadounidenses. En Honduras, un equipo del FAST acaba de participar en un tiroteo con traficantes de cocaína, pertenecientes a los Zetas, y varios ciudadanos estadounidenses han sido asesinados recientemente en la zona de Juárez. Pero no había muerto ningún agente estadounidense en México desde Ernie, y Keller sabe que la respuesta será masiva. Puede que a los Zetas no les importe. Puede que se crean invencibles. Hace tan solo una semana fue descubierta otra fosa común cerca de San Fernando, y se dice que los Zetas habían secuestrado otro autobús en la autopista 101 y asesinado a la mayoría de sus ocupantes. Circulan historias de torturas espantosas y combates forzados a la manera de los gladiadores. Es difícil saber si son ciertas, pero sí es constatable que los Zetas están instaurando un reinado del terror en regiones enteras de México, y que los estadounidenses no gozan de inmunidad. Ese mismo día, mientras Keller, Orduña y Las Fez peinan la zona en busca de los atacantes, los Zetas dejan meridianamente clara su postura. Heriberto Ochoa emite un comunicado de prensa que desafía directamente a los gobiernos de México y Estados Unidos. Ni el ejército, ni los marines ni los organismos de seguridad y antidroga de Estados Unidos podrán con nosotros. México vive, y seguirá viviendo bajo el régimen de los Zetas. La estaca de Chuy avanzaba como la bruma matinal. Recorrieron la carretera 2 desde el este, salieron del vehículo antes de toparse con el control militar de Praxedis y fueron campo a través, aprovechando la orilla del río como parapeto, hasta que llegaron a las afueras de Valverde. Ahora esperan. Chuy duerme una siesta. Le despierta un ligero codazo en el costado, y ve a la mujer saliendo del edificio ayudándose de un bastón. No hay rastro de la gente de policía de la que le hablaron. Tampoco está el estadounidense de la DEA. Forti le dijo a Chuy que lo quitaría de en medio. Y lo hizo. Marisol está troceando cebollas en la encimera de la cocina para preparar un estofado. Erika vendrá a cenar y ya llega tarde. ¿Dónde está esa chica? Vierte un poco de mantequilla y aceite de oliva en la sartén. Muele una cabeza de ajo y sube el fuego para dorar el pollo antes de meterlo en la olla. Es uno de los platos favoritos de Arturo, y le gustaría que estuviera allí para disfrutarlo. Pero está haciendo lo que sea que haga, así que se lo perderá. Marisol oye algo fuera. Un motor de coche. Debe de ser Erika. Al mirar por la ventana ve pasar unos faros. Por alguna razón se asusta. Lo considera una tontería, pero aún así comprueba que la breta sigue encima de la tabla de cortar. Así vivimos ahora. Piensa. ¿Y dónde anda Erika? ¿Dónde está esa chica? La llama a su móvil, pero salta al contestador. Keller toma un desvío hacia la carretera 2. Tras una búsqueda futil, regresó a Juárez en un vuelo. Al día siguiente se celebrará una reunión de urgencia en el Epic. Taylor irá desde Washington, y Keller supone que podrá disfrutar de una noche con Marisol antes de viajar. Ya se ha ordenado que todo el personal de la DEA y el ICE, destinado en México, regrese o se instale en los consulados, bajo estrictas medidas de seguridad. Pero Keller considera que está exento de dichas medidas. Sobre él pesa una amenaza de muerte desde que llegó, con lo cual, ¿dónde está la diferencia? Lleva más tiempo en México, sólo en esta última encarnación, del que Estados Unidos estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le preguntas a la gente cuál fue el conflicto más prolongado de Estados Unidos, suele responder que Vietnam o Afganistán, pero no es ninguno de los dos. La guerra más larga de Estados Unidos es la guerra contra la droga. Ya dura 40 años y subiendo. Piensa Keller. Estaba aquí cuando estalló, y aquí sigo. Y las drogas son más abundantes, potentes y baratas que nunca. Pero de todos modos la cuestión ya no son las drogas, ¿no es así? Llama a Marisol para decirle que llegará a cenar. Comunica. Le pidió que activara la llamada en espera, pero es muy tozuda, y le parece descortés. Llama a Erika. Salta el contestador. A Magda le gusta su coche nuevo, un Volkswagen Jetta de color azul pastel que es perfecto para sortear el tráfico del área metropolitana de Ciudad de México y fácil de aparcar, como ocurre ahora en el Centro Comercial Las Américas, situado en Ecatepec, un barrio de las afueras. Por más que le guste Europa, y pese al éxito del viaje, se alegra de estar en casa. Y en cierto modo es sintomático de Nuevo México que la consulta de su ginecólogo se encuentra en un reluciente centro comercial de nueva construcción entre los Nordstrom, los Macy's y los Bed Bath & Beyond. Ahora todo es comercio, piensa. Incluso los bebés. No sabe cómo reaccionará Adán a la noticia que acaban de darle. Debería decírselo siquiera. Muchas mujeres tienen a sus hijos solas y, desde luego, posee recursos económicos para criarlo sin ayuda. El hecho de que sea multimillonaria sigue sorprendiéndola, pero desde luego no necesita un hombre que le traiga leche en polvo, pañales y toda la parafernalia que conlleva un bebé. Si quiere puede contratar escuadrones de niñeras y no debe preocuparse para que una empresa le conceda la baja de maternidad. Después de su misión diplomática en Europa será aún más rica. Los italianos de la Andrangueta quedaron encantados con ella y, lo que es más importante, la respetaban. Y está convencida de que le facilitarán nuevos clientes, no sólo en Italia, sino también en Francia, España y Alemania. Así pues, cuando se sienta al volante, se pregunta qué buena noticia debería darle antes a Adán. ¿Que va a ganar miles de millones de dólares con clientes nuevos de Europa o que finalmente será papá? ¿Y cómo se lo tomará? ¿Se divorciará de su joven reina para casarse con ella? ¿Quiere ella que lo haga? Se ha acostumbrado a su libertad e independencia y no está segura de querer atarse a un marido. Al mismo tiempo, el hijo de Adán Barrera, si es que es niño, heredará una gran riqueza y poder. ¿Y si es niña? Que les den a todos. Heredará unas buenas dosis de cambio e influencia. Su madre es una buchona. Magda sale del aparcamiento del centro comercial y ha recorrido sólo un par de manzanas cuando ve luces de sirena detrás. Mierda, dice. Desde la detención que la llevó a Puente Grande, tiene miedo a la policía. Es irracional, no hay motivos para temerles porque Ciudad de México es la plaza de Nacho Esparza y está protegida. Se detiene, mira por el retrovisor y ve a dos agentes bajarse del coche. Uno de ellos se acerca y Magda baja a la ventanilla. El policía lleva media cara tapada con mascarilla, pero no le preocupa. Últimamente la mayoría va ante incógnito. Le dedica su mejor sonrisa de mujer bella y pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Sabe que lleva una de las luces traseras estropeadas? No me. El otro agente entra por la puerta trasera y la apunta con una pistola en la nuca. No te pongas nerviosa y todo irá bien. El primer policía se sienta al lado de Magda y le ordena que arranque. Estáis cometiendo un grave error, ¿sabéis quién soy? El policía se quita la mascarilla. Es Heriberto Ochoa, Z1. Ahora Magda tiene miedo, sobre todo cuando Ochoa le da indicaciones y le dice que se detengan un descampado al lado de unas obras. La siguen apuntando a la nuca, así que obedece. ¿Qué tal por Europa? Pregunta Ochoa. ¿Un viaje provechoso? Dios, piensa, lo sabe. Estuvo bien. ¿Con quién hablaste? Ya lo sabes. Sí, lo sé. Dice Ochoa. No volverás a hablar con ellos. De acuerdo, no lo haré. Claro que no. Quítate la blusa. Le timblan las manos cuando se desabrocha el primer botón. Es seda negra. Nueva. Cara. Poco a poco. Dice Ochoa. Ponme cachondo. Magda lo hace. Ahora el sujetador. Se lo quita. Ochoa le mira lastivamente los pechos. Qué bonitos. ¿A Barrera le gusta lamértelos? Te echo una pregunta. ¿Le gusta? Sí. La falda. Magda baja la cremallera lateral. Es difícil deslizarla sentada al volante, pero lo consigue y la falda le cae hasta los tobillos. Está aterrorizada, pero debajo del miedo, asoma la furia. Furia porque los hombres hagan esto, porque puedan hacerlo, porque lo hagan porque pueden. Sabe que no es sexo, sino humillación, y se siente vejada y la pone furiosa. Entonces ve el cuchillo en su mano. No, por favor, haré lo que me pidas. Lo que sea, pregunta Ochoa. ¿Qué haces por Barrera? Todo. No me interesan las sobras de Barrera, responde Ochoa. El hombre que va sentado en el asiento trasero la agarra de los hombros mientras Ochoa le pone una bolsa de plástico en la cabeza. Magda no puede respirar. Intenta coger aire, pero solo consigue aspirar plástico. Mueve las piernas espasmódicamente, arquea la espalda e intenta quitarse la bolsa. Está casi muerta cuando Ochoa la libera. Magda trata de recuperar el aliento. Cuando puede hablar, dice. Por favor, voy a tener un bebé. ¿De Barrera? Pregunta Ochoa. Magda asiente. Vuelve a ponerle la bolsa. El dolor es horrible. Su cuerpo se convulsiona violentamente, se orina encima. Entonces Ochoa vuelve a quitarle la bolsa. El mundo no necesita otro Barrera, dice Ochoa. Se aparta y el otro hombre aprieta el gatillo. Dos horas después, la policía responde a una llamada anónima y se dirige a la esquina de la calle decimosexta con maravillas. Allí encuentran el cuerpo de una mujer en el maletero de un jeta azul pastel del año 2007. Le han rajado la barriga y le han marcado una gran zeta que va hasta el pecho. Marisol oye algo. Se siente sola y avergonzada de tener un poco de miedo. Es el viento silbando entre los árboles. Se dice a sí misma. No es nada. Pero se sobresalta cuando suena el teléfono. Es Arturo. Llegaré en unos veinte minutos, dice. Ah, perfecto. ¿Estás bien? Sí, claro, dice Marisol. Se acerca a la ventana. Erika tenía que venir pero todavía no ha llegado. ¿No ha llamado? Marisol intuye preocupación en su voz. Probablemente esté con Carlos. Quédate en casa hasta que yo llegue, dice Keller. ¿Tienes la vereta? Esté segura de que no es nada, es. ¿Tienes la vereta? Métete en el baño y cierra la puerta. Arturo, no seas tonto. Joder, Mari, haz lo que te digo. Volveré a llamarte en dos minutos. A Marisol le parece ver gente entre los árboles. Deben de ser imaginaciones mías. Piensa. Arturo me ha puesto nerviosa. ¿Qué? Pregunta Keller, que nota la ansiedad de Marisol pese al silencio. Nada, me ha parecido ver gente, eso es todo. Métete en el baño ahora mismo. Marisol va al lavabo y cierra con pestillo. Chuy ve el coche patrulla pasar lentamente. Es la hora. Levanta la R. Nunca ha matado a una mujer. En su día eso habría cambiado las cosas, pero ahora ya no. Ni siquiera se plantea esa distinción. No se le ocurre que en la familia hizo el juramento de amar y proteger a las mujeres. Ahora ha visto a muchas asesinadas y mueren como todos los demás. Quieren que ésta sufra. Que se la lleve, la haga sufrir y la trocee. Será una lección. Erika se detiene en el ayuntamiento y va corriendo al piso de arriba a coger una sudadera. Luego se monta en el coche y emprende el corto trayecto hasta la casa de Marisol. Podrá recargar el móvil allí. Keller llama a Erika. Sigue sin obtener respuesta. Contacta con Taylor. Envía ahora mismo a alguien a casa de Marisol Cisneros en Valverde. Keller, ya hablaremos luego, tú hazlo. No tengo gente en «Hazlo ahora mismo». Cuelga y llama a Orduña. Necesito gente en Valverde ahora mismo. Los más cercanos están en Juárez. Pues llevadlos en helicóptero. Vuelve a hablar con Marisol. Sigue hablando conmigo. Dice. Todo saldrá bien. Sigue hablando conmigo. Llegará en cinco minutos. Oigo algo fuera. Responde. Seguramente no sea nada. Dice Keller con el corazón a mil. Pero si entran dispara a través de la puerta. Apunta al estómago a la altura del pomo. ¿Lo entiendes? Al estómago. A la altura del pomo. A la altura del estómago. Arturo, tengo miedo. Llego en cinco minutos. Chuy ve a la gente salir del coche. Cuando intenta coger el rifle, los hombres de Chuy ya se han abalanzado sobre ella. Se resiste, pero le arrebatan el arma. Abren la puerta trasera del coche y la empujan dentro. Grita y suelta puñetazos. Marisol oye a Erika, gritando, insultando. Quiere quedarse allí, taparse las orejas con las manos, cerrar los ojos y esperar la llegada de Arturo. Pero no puede. Se pone en pie ayudándose con el bastón y sale. Oye la voz de Arturo. —Estás bien. Ya casi estoy ahí. Todo irá bien. —Bien, bien. Estoy bien. Dice ella. Al abrir la puerta de la casa, ve a unos hombres metiendo a Erika en su coche. Temblorosa, levanta la pistola y dispara. A Chuy le pasa la bala junto a la cabeza y ve a una mujer en el umbral disparándoles con una pequeña pistola. Alza el rifle, dispuesta a acabar con ella, pero recuerda que Forty la quiere viva. Entonces oye un motor y al darse la vuelta ve unos faros acercándose y disparos que vienen del vehículo. Baja el arma, se monta en el asiento del acompañante y dice «¡Vámonos!» Keller ve a Marisol en la puerta, empuñando una pistola. «¡Tienen a Erika!» exclama señalando hacia la calle. Keller los persigue. Van hacia el campo. Termina el asfalto y comienza la tierra. Circulan por la orilla sur del río, por debajo de los álamos. Oye el coche más adelante, pero está tomando ventaja y el sonido del motor se disipa. Una bala alcanza el parabrisas y hace añicos el cristal. Keller sigue adelante, pero el francotirador revienta el neumático derecho. El coche empieza a bombolearse y cae a la cuneta. Abre la puerta del acompañante, pero no comete el error de utilizarla como parapeto, porque los sicarios profesionales disparan a través de ella. Se tumba en el suelo boca abajo, se aleja del coche y se arrastra hasta el borde de la cuneta. Oye el coche a lo lejos y sabe lo que ha ocurrido. Han dejado atrás a un tirador para que atajara la persecución. Le pasa una bala junto a la cara. El tirador debe de tener mira telescópica nocturna y un rifle de largo alcance. Keller solo tiene su pistola y, si le acaba el tiempo, se pretende ayudar a Erika. Se mueve para hacer un poco de ruido. Espera el siguiente disparo y grita de dolor. Luego vuelve a deslizarse hacia la cuneta. Pasan treinta segundos, pero entonces oye al tirador acercándose. Keller es paciente. El disparo podría llegar en cualquier momento, pero espera hasta que oye unas hojas crujir bajo los pies del atacante y lo agarra de los tobillos. Nota la quemazón del disparo en la mejilla, pero consigue hacer perder el equilibrio al tirador y se abalanza sobre él, inmovilizándolo con el rifle. Keller le golpea una y otra vez en la cara con la culata de la pistola hasta que el cuerpo deja de moverse. Le coge el teléfono satelital, pulsa el botón y dice «Tengo a uno de los vuestros, traedla de vuelta o lo mato». Oye una voz joven y aguda que responde despreocupadamente «Mátalo». La llamada ha terminado. Keller vuelve al coche e intenta sacarlo de la cuneta, pero no lo consigue. Entonces se acerca al herido. Está atontado, pero consciente. Bien, Keller lo quiere consciente. «¿Dónde la habéis llevado?». Le grita «No lo sé, no tengo tiempo para esto». Piensa Keller. Erika no tiene tiempo para esto. Coge el rifle del tirador y le golpea en la pierna izquierda con la culata. El hueso se rompe y el hombre se pone a gritar. «No lo sé». Keller lo agarra del pie y empuja hacia arriba hasta que el afilado hueso de la espinilla le atraviesa la piel. El hombre grita a pleno pulmón «Escúchame, hijo de puta», dice Keller. «Te voy a hacer mucho daño. Acabará suplicándome que te mate, pero primero vas a decirme dónde se la han llevado». «No lo sé». Keller golpea el hueso roto con la culata del rifle. «No lo sé». Keller agarra un trozo de piel con ambas manos y tira hacia abajo hasta que se lo arranca de la pierna. El hombre balbucea. «Es un zeta. No sabe dónde se han llevado a la gente de policía. A algún lugar en el campo. Sí, sabe quién es el líder del equipo. Le llaman Jesús el niño. Supuestamente tenían que llevarse a la poli y a la médica. ¿Dónde está?». Keller le arranca más carne de la pierna. El hombre vomita, grita, gimotea e intenta arrastrarse, hundiendo los dedos en la tierra y dejando un reguero de sangre a su paso. Buscan toda la noche. Helicópteros de los marines y el ejército proyectan sus focos sobre el lecho del río. Vehículos militares recorren todas las carreteras y caminos. Ciudadanos corrientes, si es que semejante valor puede ser tildado de corriente, salen en busca de ericavalles en sus camionetas. No la encuentran. Pero sí dan con su coche, que han abandonado en la orilla del río. Chuy está tumbado en un arroyo y observa la conmoción. Se deshicieron del coche junto al río y arrastraron a la gente de policía hacia el sur, atravesando los campos de algodón y adentrándose en el desierto. Ahora la tiene a su lado. Le cortó la manga de la camisa y se la metió en la boca para que no gritara, o al menos para que no gritara mucho. Ahora que los soldados están buscando en el río, ha llegado el momento de irse. Utilizando el arroyo para guarecerse, se lleva a su equipo de allí. Encuentran a Erika poco después de que amanezca. Los buitres los han llevado hasta ella. Keller se agacha y recoge personalmente lo que queda de Erika Valles y deposita con cuidado los trozos en una bolsa para cadáveres. Se guarda en el bolsillo la jota de picas que encontró encima del pecho de la chica. Los marines lo acompañan a casa de Marisol. Ahora hay soldados montando guardia, además de federales y la policía de Chihuahua. Ahora. El coronel Alvarado está delante de la casa junto a un grupo de soldados. Cuando Keller se acerca a él, dice «Siento mucho lo de». Keller le lanza un puñetazo desde abajo que le impacta de pleno en la boca. Alvarado cae encima de uno de sus hombres. Cuando se disponen a abalanzarse sobre Keller, éste saca la pistola. Encañona a Alvarado en la cara con la Sig Sauer. En ese momento le apuntan una docena de rifles. «Adelante», dice Keller. «Deles la orden, pero le juro por Dios que le mataré aquí mismo. Ya no me importa». Alvarado se limpia la sangre que le brota de la boca. «Lárguese, lárguese de mi país». «Este país no es suyo», responde Keller. «Usted no se merece este país». Alguien le agarra del hombro y se da la vuelta, dispuesto a golpearle. Es orduña. «Vámonos», dice éste. «Estos cerdos no valen la pena». Se lleva a Keller al interior de la casa. Marisol está sentada a la mesa de la cocina con aspecto ojeroso y una taza de té intacta adelante. Alza la mirada cuando entra a Keller. Una mirada que parece pedirle que le devuelva su mundo. Le encantaría hacerlo. Haría lo que fuera. Pero sacude la cabeza. La mirada de Marisol es espantosa. Envejece en un instante. Entonces se levanta. «Quiero verla». «No, Mari. Tengo que ir a verla». Keller la agarra con fuerza. «No, te lo ruego, no es agradable. Quiero ocuparme de ella. Lo haré yo», dice Keller. «Cuidaré bien de ella». Marisol empieza a sollozar. Finalmente Keller la convence de que se tome una pastilla y cuando se queda dormida sale de la casa. Los soldados se han ido y han sido reemplazados por miembros de las FES. «Necesito un vehículo», le dice a Orduña. «Un todoterreno». «Podemos llevar el cuerpo nosotros», responde. «Tengo que hacerlo yo». Orduña indica a un hombre que traiga un todoterreno y los marines ayudan a Keller a cargar el cuerpo en la parte trasera y lo aseguran con correas. En Guadalupe ya no hay enterrador, una de las ironías más amargas. Keller tiene que desplazarse a Juárez, donde los enterradores se han hecho ricos con el último negocio próspero de la ciudad. Cuida de ella», dice a Orduña. «Aquí estará a salvo». Keller se monta en el coche y pone rumbo a Juárez. Respetuosamente, los soldados del control lo dejan pasar y entrega el cuerpo en una funeraria que le ha indicado Pablo Mora. El periodista las conoce todas y él y Ana se reúnen con Keller, en la que les ha recomendado. «¿Cómo está Marisol?», pregunta Ana. «No, muy bien. Iré a verla», dice. «Te lo agradecería». El director de la funeraria no se sorprende del estado que presenta el cuerpo de Erika. Lo ha visto demasiadas veces. Dice una frase a Keller que resultaría enfermiza si no fuera sincera. Recompondremos el cuerpo. De acuerdo. La dejaremos guapa, ya lo verá. Guapa era antes. Piensa Keller. Es muy guapa. Una mujer de veinte años con la valentía suficiente para ofrecerse voluntaria para un puesto en el que todos los demás habían sido asesinados. Y la mataron por eso. Y la trocearon para demostrar a todo el mundo quién manda. «No, piensa Keller, para demostrarte a ti quién manda». Vuelve al todoterreno. Lo abordan en la calle. Son muy buenos. Oye los pasos, pero alguien le apunta los riñones con una pistola antes de que pueda desenfundar. Lo llevan a la furgoneta, lo empujan al suelo, le ponen una capucha y en cuestión de segundos están en marcha. Keller se percata de que han salido de la ciudad. Los sonidos urbanos se atenúan y se internan en el campo. El trayecto dura varias horas. Finalmente la furgoneta se detiene y Keller intenta prepararse, aun sabiendo que uno nunca está preparado para esto. Oye la puerta abrirse y nota unas manos que lo cogen. Lo sacan fuera y guían sus pasos. Es agradable estar al aire libre. Oye a alguien dar una orden. Reconoce esa voz. Es el coronel Alvarado. Alvarado trabaja para Dan Barrera y Keller se pregunta cuánto tardarán en ponerlo de rodillas y meterle un balazo en la nuca. Le quitan la capucha y Keller ve a Alvarado. Eso se lo esperaba. Lo que no se esperaba era ver a Tim Taylor. Adán oyó un gorgoteo en la distancia, pero entonces se dio cuenta de que venía de cerca, de que emanaba de su garganta al recibir la noticia sobre Magda. Fue Nacho quien se lo comunicó. Nacho, el heraldo, el cuervo, con el porte discreto y la voz solicita de un director de funeraria. Y sin embargo se adivinaba un trasfondo lastivo, un escalofrío de placer al describir lo que le hicieron los Zetas. Te llamo más tarde, dijo Adán. Subió las escaleras tambaleándose. Tenían que hacer eso. Desnudarla, torturarla, descuartizarla y grabarle a cuchillo su tarjeta de visita en la barriga. Tenían que hacerlo. Fue al cuarto de baño, se arrodilló delante de la taza y vomitó. Vomitó una y otra vez hasta que le dolieron los músculos del estómago y se le irritó la garganta, y luego apoyó la cara sobre los antebrazos. Soy yo la que supuestamente ha de tener arcadas matinales. Oyó a Eva a decir. Se dio la vuelta y la vio allí, sonriendo. «Es algo que he comido», dijo. «Supongo que no me ha sentado bien». «Ya no puedes comer cosas picantes», respondió ella. «Se lo digo continuamente a la cocinera, pero no hace ni caso. Tendríamos que despedirla». «Haz lo que quieras». Eva abrió el grifo de agua fría, empapó una toalla y se la puso en la frente. Era su nuevo personaje, maternal, atenta y beatífica. Lo había estado perfeccionando desde que volvió del médico con la noticia de que estaba embarazada. Pasados dos meses ya desprendía ese famoso brillo, aunque Adán sospechaba que era fruto del maquillaje. Cuando Eva se hubo ocupado suficientemente de él volvió a la cama. Adán se cepilló los dientes, se enjuagó la boca y fue al piso de abajo. «Se ha acabado». Decidió. La excesiva cautela, la sensibilidad con el momento y la situación. Había llegado la hora de enfrentarse a los enemigos, de poner fin a algunas cosas, de rendir cuentas de una vez por todas. De rendir cuentas con Ochoa, de rendir cuentas con Keller. Llamó a Nacho y dictó las órdenes necesarias. Ahora espera a que le entreguen al hombre. «¿Cuánto llevas trabajando para Barrera?» Pregunta Keller. «¿Todo este puto tiempo?» «No», responde Taylor. «Se hallan frente a un edificio prefabricado en el campo. Podría ser cualquier lugar del norte, pero por la duración del trayecto, Keller sabe que probablemente siguen en el valle de Juárez». «Sólo ahora», dice Keller. «Sólo estás trabajando para él ahora». «Los Zetas mataron a uno de los nuestros», grita Taylor. «No se detendrán ante nada. Precisamente tú deberías entenderlo. ¿Crees que me gusta? Me he pasado la vida luchando contra Escoria, como Adán Barrera. Pero es él o los Zetas, y yo le elijo a él». «Así que has cerrado un trato», dice Keller. «¿Y qué soy yo? ¿Un daño colateral? No es lo que piensas. Vete a la mierda». Alvarado interviene. «Ustedes, los estadounidenses, están limpios porque pueden. Nosotros nunca hemos tenido esa opción, ni como individuos ni como nación. Tiene experiencia suficiente para saber que no nos dan a elegir entre aceptar o rechazar el dinero. Nos dan a elegir entre aceptar el dinero o morir. Nos hemos visto obligados a elegir bando, así que elegimos el mejor y nos ponemos manos a la obra. ¿Qué quería que hiciéramos? El país se estaba desmoronando. La violencia empeoraba cada día. La única manera de poner fin al caos era elegir el vencedor más probable y ayudarlo a ganar. Y ustedes, los estadounidenses, nos desprecian por ello a la vez que envían los miles de millones de dólares y armas que alimentan la violencia. Nos culpan por vender el producto que ustedes compran. Es absurdo y conveniente. Piensa, Keller. Te alineaste con Barrera y recogiste dinero, tierras y poder con las dos manos. Escúchanos, dice Taylor. Por una vez en tu vida, Keller. Haz el favor de escuchar. Se lo llevan dentro. Ha envejecido. Adán Barrera siempre tuvo cara de niño, pero ha desaparecido junto con la mata de pelo negro que siempre le caía sobre la frente. Ahora lo lleva corto y asoman algunas canas y arrugas alrededor de los ojos. Ha envejecido. Piensa, Keller. Pero yo también. Keller ve a unos guardaespaldas a cierta distancia, pero no puede oírles. Me ejecutarán delante de él. Piensa. O lo hará él mismo, si es que ahora tiene cojones. Sea como fuere, es una satisfacción personal para él. O tal vez no lo ejecuten. Tal vez lo torturen. Es más lento y satisfactorio. Aunque intenta contenerse, a Keller le invade un terror absoluto. Adán sigue llevando traje negro y camisa blanca. Observa Keller cuando se sienta delante de él. Es raro, cuando menos, estar tan cerca del hombre al que lleva buscando más de seis años. Pero aquí está Adán Barrera, en carne y hueso. Tenemos que hablar, Arturo. Dice Adán. Hemos postergado esto demasiado tiempo. Habla. Mi hija murió ahogada. Continúa, Adán. ¿Lo sabías? Si vas a matarme, hazlo. No tengo por qué escuchar tus justificaciones. Si quisiera matarte, responde Adán. Ya lo habría hecho. No soy un sádico como Ochoa. No necesito ver tu muerte, participar en ella o prolongarla. Le pedí a Taylor que viniera para que supieses que no tengo intención de causarte ningún daño hoy. Dejemos las cosas claras. Dice Keller. Yo sí que te quiero mal. Hoy y todos los días. Los Zetas mataron a uno de los tuyos, dice Adán. Precisamente tú deberías saber cómo cambia eso las cosas. Tus superiores no se detendrán ante nada para vengar su muerte. Igual que tú no te detendrás ante nada para vengar a tu compañero. Créeme, lo respeto. Tú no respetas nada. Sé que piensas de mí, responde Adán con serenidad. Sé que piensas que soy el mal en persona. Yo opino lo mismo de ti, pero ambos sabemos que hay demonios muy peores ahí fuera. ¿Los Zetas? Estuviste en San Fernando, dice Adán. Ya viste de que son capaces. Al parecer han vuelto a hacerlo. Y ahora me dirás que te importa. Mataron a un ser querido. Contesta Adán. Y a uno de los tuyos. ¿Qué quieres? Pregunta Keller. Está harto de tanta cháchara. Te he traído aquí para proponerte una tregua. Anuncia Adán. Keller no puede creer lo que está oyendo. ¿Una tregua entre ellos? Llevan enfrentados más de treinta años. Firmemos la paz para luchar contra los Zetas. Prosigue. Tengo odio suficiente para ti y para los Zetas. Coincido en que tienes una capacidad ilimitada para odiar. Dice Adán. De hecho, cuento con ello. Sientes mucho odio. Lo que te falta son recursos. Y a mí también. ¿De qué estás hablando? Los Zetas están ganando. Remacha Adán. Pronto se harán con todo Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. Están avanzando en Acapulco, Guerrero, Durango e incluso Sinaloa. Más al sur han enviado efectivos a Quintana Roo y Chiapas para proteger la frontera con Guatemala. Si consiguen dominar Guatemala se acabó. Ni tú ni yo podremos pararlos. Controlarán el tráfico de cocaína no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa. Por si te interesan el plano personal, también están infiltrándose en el Valle de Juárez. No fui yo quien asesinó a Erika Valles, ni quien intentó acabar con la doctora Cisneros. Volverán a intentarlo y al final lo conseguirán. El gobierno mexicano, Tercia Taylor, hará lo que sea para impedir que los Zetas se conviertan en la fuerza dominante. Serían prácticamente un gobierno en la sombra. Pero las fes sumadas al espionaje estadounidense son con diferencia el contingente más fuerte para enfrentarse a los Zetas. Podemos aniquilarlos. —¿Y para qué me necesitáis a mí? —pregunta Keller. —Tenéis al gobierno de vuestra parte, por lo visto, a ambos lados de la frontera. —Orduña y las fes te profesan lealtad —responde Adán. —La operación que habéis creado juntos es tremendamente eficaz. No quiero que se venga abajo. —Además... —¿Qué? —Adán sonríe con desgana. —Eres lo mejor que tienen, ¿no? —Taylor puede sentarse en el banquillo y enviar a otro, pero sea quien sea será el segundo mejor. Y yo no puedo permitirme al segundo mejor. Y tú tampoco. Y yo soy de largo la mejor oferta que tienes. El mejor aliado. Me odias, pero me necesitas. Y viceversa. —¿Y si me niego? —pregunta Keller. —¿Me llevo un balazo en la nuca? —Si rechazas mi oferta —dice Adán—, saldrás de esta reunión. Tu organización te sentará en el banquillo y todo seguirá igual entre nosotros. No pienso ayudarte a recuperar el trono mundial de la droga. ¿Crees que alguien se toma en serio eso de la guerra contra la droga? —pregunta Adán. —Algún policía de la calle, quizá. Algunos cruzados de rango bajo o medio como tú, quizá. Pero ¿en las altas esferas? ¿El gobierno y las empresas? La gente seria no puede permitirse tomárselo en serio. Sobre todo desde 2008. Después de la crisis, la única fuente de liquidez era el dinero generado por la droga. Si nos hubieran cerrado el grifo, la economía habría iniciado la caída definitiva. Tuvieron que rescatar a la General Motors, no a nosotros. ¿Y ahora? Piensa en los miles de millones de dólares invertidos en propiedades inmobiliarias, acciones y nuevas empresas. Por no hablar de los millones que ha generado la guerra, fabricación de armas, aviones y vigilancia, construcción de cárceles. ¿Crees que las empresas permitirán que se acabe? Lo llevaré un paso más allá. Déjame que te cuente por qué Estados Unidos no permitirá que ganen los Zetas. Porque los Zetas quieren el petróleo, porque están interfiriendo en las nuevas perforaciones. Y las empresas petroleras no van a transigir. Exxon, Móvil, BP, están de mi parte porque no interfiero en sus actividades y ellos no interfieren en las mías. En resumen, alguien vendrá la droga. Será Ochoa o seré yo. Y yo soy la mejor opción. Aportaré paz y estabilidad. Ochoa traerá más sufrimiento. Y lo sabes. Y sabes que debes hacer todo lo que puedas por acabar con él, o no podrás vivir. Pero lo intentaré. Adán lo mira unos largos segundos. Voy a tener un hijo. Gemelos. Y quiero que crezcan sin que se sientan perseguidos. No quiero que su vida sea como la mía. Si consumas tu venganza, yo también lo haré. Consumar mi venganza. Piensa Keller. Después de todos estos años. Después de tío y Ernie. Los niños del puente. Los muertos del sauzal. Es imposible. Pero piensa en la familia Córdoba. En don Pedro Alejo de Castillo. En los cuerpos de la fosa común de San Fernando. Keller ve el cuerpo destrozado de Erika. La aflicción de Marisol. Barrera tiene razón. Los Zetas no consiguieron matar a Marisol, así que tendrán que probar otra vez. No pararán hasta que lo consigan. Y hay algo más. Algo desagradable. Y tiene que afrontarlo. Barrera también tiene razón en eso. Su capacidad de odio es infinita. Quiere venganza. Y vendría a su alma por conseguirla. Los quiero a todos muertos. Dice Keller. A todos y cada uno de ellos. Bien. Pero tienes que darme tu palabra. Tercia Taylor. Tu venganza contra Adán ha terminado. Se acabó. Te doy mi palabra. Responde Keller. Por nuestras almas inmortales y la vida de nuestros hijos. Adán le tiende la mano. Keller se la estrecha. ¿Por qué no? Piensa. Ahora todos somos el cártel. Es un nuevo día. Dice Taylor. Dicen que el amor lo puede todo. A juicio de Keller se equivocan. El odio lo puede todo. Puede incluso con el odio. Quinta parte. La limpieza. Las personas no suelen ir por ahí decapitándose unas a otras o cometiendo asesinatos en masa solo porque odien a los de otro grupo. Esas cosas suceden porque unos líderes políticos desalmados pugnan por el poder y utilizan la violencia étnica como herramienta en dicha batalla. David Brooks. In the land of Musgraves. The New York Times. 19 de junio de 2014. 1. Yihad. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha librado lo que califica de guerras contra el SIDA, el consumo de drogas, la pobreza, el analfabetismo y el terrorismo. Cada una de esas guerras cuenta con presupuestos, legislación, oficinas, funcionarios, membretes y todo lo necesario en una burocracia para indicarnos que algo es real. Bruce Jackson. Medios de comunicación y guerra. Discurso inaugural en la Universidad de Buffalo. 17-18 de noviembre de 2003. Nuevo Laredo. Abril de 2012. Los cuerpos de 14 Zetas despellejados yacen en la parte trasera de unos camiones de basura. El simbolismo, piensa Keller, es sumamente oportuno. Keller contempla a los cadáveres desollados, el anuncio de Adán Barrera de que ha vuelto a Nuevo Laredo, y cree que debería sentir más de lo que siente. Hace años tuvo delante 19 cuerpos y se le partió el corazón, pero ahora ni se inmuta. Hace años, 19 hombres, mujeres y niños acribillados con ametralladoras eran la peor atrocidad que creía que iba a haber. Pero ahora sabe que no es así. Junto a los cuerpos han dejado un narcomensaje. Hemos empezado a limpiar Nuevo Laredo de Zetas porque queremos una ciudad libre para que podáis vivir en paz. Somos traficantes de estupefacientes y no nos metemos con la gente trabajadora o los empresarios honestos. Voy a enseñarle a esta bazofia cómo se trabaja en Sinaloa, sin secuestros ni extorsiones. En cuanto a vosotros, Ochoa y Forti, no me dais miedo. No olvidéis que soy vuestro verdadero padre. Atentamente, Adán Barrera. A Keller el lenguaje paternal le resulta interesante. Adán vuelve a ser padre. El año pasado, Eva Barrera cogió un vuelo a Los Ángeles y dio a luz a gemelos. Ni la DEA ni el Departamento de Justicia podían hacer nada respecto a su presencia en Estados Unidos. Como ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, era libre de ir y venir cuando se le antojara. Así que tuvo a sus hijos en la mejor clínica que el dinero podía comprar. Descansó unos días y regresó a México, donde desapareció, en las montañas de Sinaloa o Durango, o incluso en Guatemala o Argentina, según el rumor que uno prefiera. Dicen que el nacimiento de los gemelos revigorizó a Adán, que tal vez esa haya sido la causa de su invasión total en Tamaulí, Paz, porque necesita una plaza para cada hijo, Nuevo Laredo para uno, Juárez para el otro, y Tijuana para tener contento a Nacho Esparza. En cualquier caso, el hombre que no lograba engendrar a un heredero ahora tiene dos, que llevan el nombre de sus difuntos tío y hermano, hablando de basura. Piensa Keller. Esta no es la primera incursión de Barrera en el uso de cuerpos como campaña publicitaria. Meses antes, unos pistoleros enmascarados pararon el tráfico de una importante intersección del barrio de Boca del Río, en Veracruz, y dejaron allí treinta y cinco cadáveres desnudos y desmembrados, doce de ellos mujeres, con el narcomensaje. Basta de extorsiones, basta de asesinatos de gente inocente. Zetas de Veracruz y políticos que les prestáis ayuda. Esta es la suerte que correréis. Gente de Veracruz, no permitáis que os extorsionen. No paguéis para que os protejan. Esto es lo que les sucederá a todos los Zetas que sigan actuando en Veracruz. Esta plaza tiene un nuevo propietario. Atentamente, Adán Barrera. Mientras la mayoría de los grandes periódicos y canales de televisión se abstenían de informar de los hechos, esta vida publicaba gráficas fotografías de los cuerpos desnudos y amontonados en la calle como si fueran basura. A los Zetas los encolerizó casi tanto la cobertura como el hecho en sí, y amenazaron con cobrarse una terrible venganza cuando encontraran al niño salvaje. Al día siguiente, trascendió que los treinta y cinco fallecidos probablemente no tenían relación alguna con los Zetas. Una patrulla urbana enmascarada ofrecía una rueda de prensa en la que se disculpó por el error, pero declaró que seguía en guerra con los Zetas. Durante las tres semanas posteriores, la patrulla urbana mató a setenta y cinco Zetas más en Veracruz y Acapulco. Ambas ciudades habían quedado vacantes tras la destrucción de la organización de los Tapia y la desaparición de Eddie Ruiz el Loco. Corre el susurro de que los sinaloenses están trasladándose a Veracruz, que quieren utilizar como puerto de entrada de los precursores químicos que necesitan para acceder al mercado de la metanfetamina. Otro rumor asegura que el propio Adán Barrera ha sido visto en la ciudad. Cuerpos de ambos bandos se amontonaban casi literalmente en Durango. Once aquí, ocho allá, después sesenta y ocho en una fosa común. Al final, la cifra superó los trescientos. Unos Zetas que pretendían invadir Nayarit se toparon con una emboscada en la autopista, y los sicarios de Barrera tirotearon a veintisiete. Da la sensación de que los sinaloenses estaban avisados. Piensa Keller, como si hubieran recibido imágenes de la llegada de los camiones Zeta a través de un satélite estadounidense. El aparato de espionaje de Estados Unidos en México ha crecido extraordinariamente desde el asesinato de Jiménez. Ahora hay más de sesenta agentes de la DEA, cuarenta de inmigración y aduanas, veinte miembros del cuerpo de alguaciles y docenas de agentes del FBI, el servicio secreto y la administración de seguridad en el transporte, además de setenta personas de la sección de narcóticos del Departamento de Estado, como respuesta al asesinato de Richard Jiménez. Gran parte de sus fuentes de espionaje, vigilancia y reconocimiento son transmitidas a las FES a través de Keller. La unidad de Orduña también ha estado eliminando Zetas, dieciocho durante una batalla de tres días en Valle Hermoso, Tamaulipas, en la que convoyes de hasta cincuenta vehículos llenos de Zetas armados trajeron refuerzos. Una patrulla de las FES atacó una base de entrenamiento de los Zetas en Falcon Lake, en la frontera con Texas, y acabó con la vida de doce. En Zacatecas se libró otra batalla en Conada, en la que doscientos cincuenta Zetas se enfrentaron a las FES en un tiroteo que se prolongó cinco horas. Los FES eliminaron a quince Zetas y detuvieron a diecisiete más. En otra acción, soldados de las FES se descolgaron desde los helicópteros y atacaron otro campamento Zeta, donde apresaron a diecinueve más. Y las FES, con la ayuda del espionaje estadounidense, han machacado a la cúpula de los Zetas, deteniendo a pistoleros, jefes de plazas y personal financiero. Más de ochenta Zetas han sido arrestados en relación con la primera masacre del autobús de San Fernando. Seis Zetas, incluido un personaje apodado Piolín, han sido detenidos por el asesinato del agente Jiménez, aunque si de Keller hubiera dependido, ninguno de ellos habría llegado a pisar una celda. Durante una semana, una campaña de las FES contra los Zetas de Veracruz se saldó con veintiuna detenciones más y el descubrimiento de una lista de agentes de policía a sueldo. Dependiendo de su rango, recibían entre ciento cuarenta y cinco y setecientos dólares al mes. Dos exalmirantes de la Armada tomaron las riendas de los departamentos de policía de Veracruz y Boca del Río, gracias a un chivatazo anónimo, un eufemismo para designar al espionaje estadounidense. Las FES capturaron al jefe de la plaza de Veracruz, que confirmó que Ochoa había ordenado personalmente el asesinato de Erika Valles. —¿Por qué no mataron a Cisneros? —preguntó Keller. Zeta Uno dijo que quería dejarla para el final. —respondió el jefe de la plaza. —Quería que la chocha Bocazas viera morir a su amiga, pero la cagaron. ¿Dónde está Zeta Uno ahora mismo? El hombre no lo sabía. Gracias a la mejora de las técnicas de interrogación, corroboraron que verdaderamente lo ignoraba. Tampoco sabía dónde estaba Forti. Tal vez en Monterrey. La ciudad, en su día la joya de la recuperación económica del pan, es el símbolo del México corporativo moderno, con brillantes rascacielos y bulevares bordeados de tiendas exclusivas y restaurantes de moda, dirigidos por regios. Los jóvenes prometedores. Y se ha convertido en una pesadilla. Con la policía prácticamente paralizada, el crimen está fuera de control. Las tiendas y los restaurantes del centro sufren robos con regularidad. Hay enfrentamientos abiertos en las calles. Un hombre fue perseguido, tiroteado y colgado de un puente delante de una multitud horrorizada. En un restaurante de moda que cometió el error de servir comida sinaloense, unos cien regios estaban tomando cervezas y aguachile hacia la medianoche cuando entraron siete pistoleros Zetas. Ordenaron a todo el mundo que se tumbara en el suelo, le requisaron las carteras y los teléfonos móviles y separaron a los hombres de las mujeres. Después llevaron sistemáticamente a las mujeres a los lavabos y las violaron. Temían denunciar los hechos porque sus atacantes se quedaron con sus carnes de identidad por si había que tomar represalias. La situación fue a peor. Una celda Zeta que operaba en la ciudad intentó extorsionar a un casino conocido por blanquear dinero del narcotráfico a través de sus cuentas. Los propietarios se negaron a pagar. Keller ha visto las cintas en las que aparecen dos camionetas pick-up que se detienen en una gasolinera Pemex y llenan varios barriles de plástico. Otras cámaras de seguridad captaron a los vehículos llegando al casino Royale un sábado hacia las dos de la tarde. Siete pistoleros se bajan de las camionetas, entran en el vestíbulo del casino y empiezan a disparar. Al salir, los otros Zetas echan a rodar los barriles y les prenden fuego. Las salidas de emergencia habían sido cerradas con candados y cadenas. Cincuenta y tres personas perecieron a causa de las llamas, el humo y las toxinas. Cinco de los atacantes, detenidos aquella misma semana, aseguraron que no tenían intención de matar a nadie, que tan sólo pretendían asustar a los propietarios para que pagaran los 130.000 pesos semanales. Más problemático que Monterrey es el hecho de que los Zetas estén ganando terreno en Guatemala, sobre todo en el departamento de Petén, que elinda con México. El año pasado los Zetas asesinaron a 27 campesinos en la provincia y expulsaron a innumerables agricultores de sus pequeñas tierras. Y ahora Ochoa está consolidando su poder allí. Si controla Guatemala, se adueñará de la principal ruta de barrera para la entrada de la cocaína en México. Y el debilitado CDG, apenas, está resistiendo contra los Zetas en Matamoros. Reynosa vuelve a ser motivo de disputa entre los Zetas y el CDG, y las ciudades fronterizas son una jungla salvaje. A pesar de las presiones de las FES y Sinaloa, los Zetas controlan, o más bien gobiernan, extensos tramos de México. Dominan numerosas fuerzas policiales, estatales y municipales. Han silenciado a los medios de comunicación mayoritarios y han impuesto un reinado del terror. Y ahora Barrera ha llevado la guerra a Nuevo Laredo, un bastión de los Zetas. Otra vez. Pobre ciudad. Piensa Keller mientras se aleja de la exhibición del camión de la basura. Solo se le puede llamar así. Exhibición. Primero Sinaloa se enfrenta al Golfo y los Zetas por ella. Luego el Golfo y los Zetas se enfrentan entre ellos. Ahora Sinaloa se enfrenta a los Zetas. Bueno, a Sinaloa y a nosotros. A mí. A mí y a mi nuevo mejor amigo, Adán Barrera. Barrera ha desviado su atención hacia Nuevo Laredo, y por tanto Keller también. Se ha alojado en un hotel para estancias prolongadas en Laredo, al otro lado del puente. Se mueve entre Laredo y Ciudad de México, y realiza alguna parada ocasional en Valverde, para ver a Marisol. Existe la luz en contraposición a la oscuridad. Piensa Keller cuando se monta en el coche para volver a cruzar el puente, y ligereza en contraposición a pesadez. Y su relación con Marisol entraña ahora aspectos de un peso oscuro. El peso de la culpabilidad, para empezar. La culpabilidad de Marisol por haber permitido que Erika aceptara ese peligroso puesto. La culpabilidad de Keller por no haber estado allí para protegerla, por no haberla rescatado. A eso cabe añadir una sensación de pérdida inmutable. Seamos honestos. Dijo una noche Marisol, cuyo estado de ánimo era cada vez peor. Teníamos una familia falsa, ¿no te parece? Un matrimonio falso, una hija falsa. Y entonces se impuso la realidad. Pues casémonos de verdad, propuso Keller. Ella lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que eso ayudará? Podría. ¿Cómo? Keller no tenía respuesta. El resto de su hastío mutuo, deduce, es simplemente acumulativo. Leyó en una ocasión que los puritanos ejecutaban a los herejes poniéndoles piedras encima del pecho hasta que se les partía la caja torácica o se ahogaban. Él se siente un poco así, e imagina que Marisol también. El gran peso acumulativo de una muerte tras otra, de una tristeza tras otra, que los aplasta y les roba el aire de su vida. Pero no se separan. En opinión de Keller, ambos son demasiado tozudos y honorables para incumplir el voto sobreentendido, el acuerdo tácito de que pasarían por esto juntos, llevar a donde llevase. Así que continúan juntos. Más o menos. Keller pasa cada vez más tiempo en el búnker de Ciudad de México, en Lareda, participando en ataques de las FES o en algún frente de la guerra contra la droga que esté especialmente candente en ese momento. Marisol es lo bastante bondadosa como para fingir tristeza cuando se marcha, pero ambos se sienten, culpablemente, aliviados del peso que se imponen el uno al otro. La dolorosa verdad es que no pueden mirarse sin ver a Erika. Pese a la insistencia y a las imprecaciones de Keller, pese a sus enfados, Marisol se ha quedado en Valverde y ha conservado su cargo. En el funeral de Erika se obligó a pronunciar un discurso brillante y provocador, y soportó una rueda de prensa en la que volvió a retar abiertamente al gobierno y los cárteles al tiempo que se las arreglaba para deslizar que, entre ambos, había poca o ninguna diferencia. Volvió a convertirse en objetivo, como si no pudiera tolerar seguir viviendo cuando tantos otros han muerto. —Es el sentimiento de culpabilidad del superviviente —le dijo Keller una noche. —Igual que tú no apreciaste mi psicoanálisis de aficionada —respondió Marisol—, yo no aprecio el tuyo. Me da igual que lo aprecies o no. Gracias. Lo único que me importa es que no cumplas este deseo de morir. —Yo no deseo morir —dijo Marisol—, demuéstralo. Ven conmigo a Estados Unidos. Soy mexicana. Entonces ven a Ciudad de México. No. Ya había vendido su alma al diablo, así que pagar un extra por ofrecer seguridad a Marisol no importaba. Keller contactó con Adán, que a su vez contactó con el ejército destacado en el valle para informar de que la médica hermosa ahora era amiga, la mujer de un aliado importante, y debía ser protegida a toda costa. —¿Te crees que soy tonta? —preguntó Marisol días después. —¿Crees que no he visto soldados patrullando la casa, la oficina y la clínica? Nunca habían venido, y tampoco me habían seguido nunca cuando iba en coche, excepto para acosarme. —¿Te están acosando ahora? —preguntó Keller, preocupado porque su petición no hubiera sido atendida. —No, de hecho son extremadamente educados —dijo Marisol. —¿Qué has hecho? —Lo que debería haber hecho tiempo atrás —respondió Keller. Pero entonces no tenía el poder, la maldita alianza con Adán. —¡Qué hombre tan poderoso! —sentenció Marisol. —No los quiero. —Me da igual. —¿Te da igual lo que yo quiera? —preguntó Marisol arqueando una ceja. En este caso sí. Detestaba discutir, pero era mejor que los largos silencios, las miradas de soslayo, estar juntos en la cama, deseando tocarse o al menos hablar, pero ser incapaces. Intento protegerte. Me tratas como si fueras mi dueño. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Piensa Keller ahora. Ser patrón. A eso me dedico ahora. Catorce zetas despellejados vivos. Y la información que sirvió para localizarlos la proporción ello. Compra la cena en una tienda veinticuatro horas antes de volver a su habitación. Los zetas contraatacan transcurridas menos de dos semanas y matan a veintitrés hombres de barrera. Catorce son decapitados y nueve colgados de un puente al lado de una pancarta que dice «Zorras de barrera». Así acabarán todos los hijos de puta que enviéis a caldear la plaza. Estos hombres lloraron y suplicaron piedad. El resto se salvó. Pero tarde o temprano les daremos caza. Nos vemos por aquí, mamones. La compañía Z. La policía de Nuevo Laredo se apresura a desmentir que el cártel de Sinaloa esté en la ciudad. Y ante ello, la gente de barrera deja frente a la comisaría seis cabezas cortadas en neveras portátiles. Y el mensaje «¿Queréis pruebas de que estoy en NL?» ¿Qué necesitáis? ¿La cabeza de los líderes zetas? Seguid así y os garantizo que rodarán más cabezas. Yo no mato a gente inocente como haces tú, Forty. Todos los muertos son pura bazofía. En otras palabras, puros zetas. Atentamente vuestro padre, Adán. Una vez más aparecen imágenes sórdidas en esta vida. Una vez más, los zetas juran que encontrarán al niño salvaje. El problema, piensa Keller, es que no podemos llegar hasta Forty y Ochoa. Y si no decapitamos a esa serpiente bicefala, no aplastaremos a los zetas. Podemos acabar con tantos segundones como queramos. Pero los zetas seguirán adelante, a menos que capturemos a Forty y Ochoa. Al parecer, Forty vuelve a estar al mando de la defensa de Nuevo Laredo contra Barrera. Pero nunca ha sido visto en la ciudad. La gente de Barrera lo anda buscando, al igual que las fes y el espionaje estadounidense, pero hasta el momento es invisible. Tan solo encuentran su obra, colgada en puentes o arrojada en una cuneta. Y Ochoa probablemente sea el líder narco más esquivo desde Adán Barrera. Se traslada de un piso franco a otro, en Vallehermoso o en Saltillo, Coahuila. Dicen que se reúne una vez al mes con Forty en ranchos de Río Bravo, Sabinas o Hidalgo. O salen a cazar cebras, gacelas y otros animales exóticos en cotos privados de Coahuila o San Luis Potosí. A veces van a ver las carreras de caballos desde un coche blindado aparcado cerca del hipódromo y rodeados de guardaespaldas. En todos los territorios Z contratan ventanas. Esto es, vigías. Ambulantes, tenderos y niños del barrio alertan de la presencia de policías o marines, utilizando silbatos o teléfonos móviles. Los tapados son niños pobres contratados para colgar pancartas y cantar eslóganes a favor de los Zetas y protestar por la presencia del ejército y los federales. El gobierno no encuentra a Ochoa, y éste se lo rastriega por la cara. A solo trescientos metros de una base situada en la decimoctava zona militar financia una iglesia, en la que hay colgada una placa que dice «Centro de evangelización y catequismo». Donación de Heriberto Ochoa. Utiliza un teléfono Nextel una vez y se deshace de él. Al igual que Barrera, a Z1 no le gusta el carácter ostentoso de otros narcos. No frecuenta clubes y restaurantes y no se jacta de su riqueza. Él solo mata. Es la nueva versión de la búsqueda de Barrera, pero en esta ocasión el gobierno mexicano está invirtiendo en ingentes recursos en la campaña. MEX-SAT, el Sistema de Seguridad Nacional, opera dos satélites Boeing 702-HP, con un valor de más de mil millones de dólares, desde estaciones de control de tierra situadas en Ciudad de México y Hermosillo. Ambos equipos rastrean todo el país en busca de alguna señal de Forty Ochoa, pero no encuentran nada. Los drones estadounidenses sobrevuelan la frontera como halcones buscando ratones, y tampoco encuentran nada. ¿Y si estamos buscando en la frontera equivocada? Pregunta a qué le era Orduña un día en Ciudad de México. ¿Y si no están aquí? ¿Y si están en Guatemala? Ochoa tiene conocimientos de historia militar. ¿Y si ha adoptado la clásica estrategia de guerrilla y se ha instalado en un santuario en un país neutral? Un país en el que Barrera sea relativamente débil y en el que las FES no puedan llegar hasta él. Ni siquiera Orduña cruzaría una frontera internacional. Tiene sentido. Los Zetas han sido cada vez más activos en Guatemala, y puede que Ochoa haya decidido dirigir su guerra desde allí. Aún así, la distancia hasta la frontera es de 1.300 kilómetros, dice Orduña. Selva tropical, montañas. ¿No se produjo un asesinato masivo en Guatemala hace poco? Pregunta Keller. 27 personas en una aldea. ¿Dónde fue? Acontecimientos que solían copar los titulares ahora se consideran algo cotidiano. Pero Orduña vuelve a repasar los informes de espionaje y localiza el lugar. Dos Serres es una pequeña población del departamento de Petén, ubicada en una zona densamente boscosa próxima a la frontera. Orduña solicita un rastreo por satélite. Dos días después, él y Keller escrutan las fotografías. El pueblo parece bastante corriente. Un camino de tierra atraviesa una aldea con pequeñas casas y chozas, una iglesia y lo que parece una escuela. Pero al este hay un rectángulo trazado recientemente, y algo que podrían ser hileras de tiendas de campaña dispuestas en perfecto orden. Es un campamento militar, afirma Orduña. Un vivac. ¿De los que construyen las fuerzas especiales? Pregunta Keller. Organizan otro rastreo por satélite para obtener imágenes a menor distancia. Al estudiar las nuevas fotos, Keller ve claramente a hombres vestidos con uniforme de corte militar alrededor de las tiendas, todoterrenos con ametralladoras, cocinas de campamento y letrinas. El pueblo parece extrañamente desierto. En el patio del colegio no hay niños. Apenas hay nadie alrededor de la iglesia. Se ven algunos civiles, casi todos mujeres, pero no tantos como cabría imaginar por el número de casas. Los Zetas se han adueñado del lugar, dice Orduña. Han echado a la mayoría de los habitantes y han dejado que se queden los justos para que satisfagan sus necesidades básicas. Cocinar, piensa Keller. Limpiar, acostarse con los hombres. Mira esto, dice Keller, señalando unas imágenes de la iglesia y la escuela. En la parte posterior y delantera de ambos edificios se distingue a varios hombres. ¿Centinelas? Pregunta Orduña. ¿Guardias? Forty y Ochoa viven en la iglesia y la escuela. El viejo militar, piensa Keller. Con el rango vienen los privilegios. Los dos máximos dirigentes no viven en tiendas de campaña, sino en los edificios más grandes del pueblo. El siguiente rastreo del satélite es oro. Keller contempla la foto. Después embarca en un vuelo a El Paso. Fort Bliss es la viva imagen de un nombre inadecuado. Asterisco. Piensa Keller cuando se dirige a la base, situada en las llanuras semidesiertas que se extienden al este de El Paso. Asterisco. Bliss. B-L-I-S-S. Significa felicidad en inglés. Nota del traductor. Fin de asterisco. Apenas he visto a Eddie el loco desde que lo sacó de Acapulco en uno de esos helicópteros negros de los que siempre hablan los chiflados de derechas. Dos minutos después de recibir la llamada de Eddie, Keller estaba intercambiando mensajes con Washington a través de una línea satelital segura, una línea a la que ni siquiera sus compañeros mexicanos podían acceder. No se sabía cómo reaccionaría Orduña al apresamiento por parte de Estados Unidos de uno de los hombres más buscados de México. Una hora después, Keller viajaba en un helicóptero propiedad de una sociedad instrumental de la CIA que lo dejó en el tejado del Hotel Continental. Allí lo recibió un agitado cónsul que lo llevó a una pequeña sala de reuniones en la que se encontraba a Eddie Ruiz. Narcopolo, pensó Keller. Eddie llevaba un polo azul cielo con pantalones de pinzas blancos y sandalias. Parecía tranquilo, pero cansado. —Iremos en helicóptero a Ciudad Juárez —dijo Keller. Desde allí otro helicóptero nos llevará a la base militar de Fort Bliss, en Texas. Si intentas escapar en algún momento, te meteré un balazo en la nuca. —¿Entendido? —Eso es ir al grano —respondió Eddie. Los vuelos transcurrieron sin altercados. Eddie no me había palabra en ningún momento. Las autoridades estaban esperándolos a su llegada a Fort Bliss. Un abogado del Departamento de Estado le leyó sus derechos, por así decirlo. —Está usted aquí en calidad de ciudadano estadounidense, bajo custodia protectora basada en una cooperación anterior, presente y futura en unas investigaciones en curso. ¿Lo entiende? —Claro. Era una carrera de relevos. Tomó las riendas un fiscal auxiliar federal. Ha sido usted acusado conforme a los denominados Estatutos de Narcotráfico, pero no vamos a detenerle en este momento. Si trata de huir o cesa su cooperación, será arrestado y puesto bajo custodia del Sistema Correccional Federal y sometido a juicio. Dicho esto, tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra. Si no puede permitirse un abogado, Eddie se echó a reír. Tiene abogados que le deben dinero. ¿Le será asignado uno de oficio? ¿Quiere un abogado? —No. —Es altamente probable —añadí el fiscal— que sea juzgado por tráfico de drogas. Sin embargo, su cooperación pasada y futura quedará plasmada en su expediente, y los fiscales lo tendrán en cuenta a la hora de presentar cargos, y el juez a la hora de dictar condena. —¿Podéis traerme una Coca-Cola? —Creo que podremos arreglarlo. —Una cosa más —dijo Eddie—. Quiero ver a mi familia. —¿A cuál? —preguntó Keller. —A las dos gilipollas. Era complicado traer primero a una de las familias y después a la otra. El narcomundo mexicano era un hervidero de rumores sobre la desaparición de Eddie Ruiz el Loco. El tráfico en las redes móviles e internet se había disparado, y tanto los narcos como las autoridades estaban intentando localizarlo. Algunos decían que había sido asesinado en represalia por el secuestro de la mujer de Martín Tapia. Según otros, era mentira, ya que él había puesto en libertad. Otros aseguraban que fue asesinado, precisamente porque la había puesto en libertad. Que lo mató su propia gente porque temía que fuese una persona débil. Todos coincidían en una cosa. El día de su desaparición, Eddie fue visto en Acapulco comiéndose un helado de cucurucho en el paseo. Pero estaban todos buscándolo, o buscando su cuerpo. Puede que estuvieran vigilando también a las familias de Eddie. Su segunda esposa, una ciudadana estadounidense, había cruzado la frontera y se decía que se alojaba con familiares en la zona, pero estaba embarazada de nueve meses, así que habría viajado a Estados Unidos para dar a luz de todos modos. Keller hizo ambos contactos personalmente. Fue complicado. Las exesposas, en este caso no era exactamente una exesposa, tienen fama de chivatas, pero Eddie enviaba suficiente dinero a Teresa para vivir bien y sus padres participaban, hasta que fueron detenidos en operaciones de blanqueo de fondos provenientes de la coca. Por tanto, Keller dudaba que estuviera dispuesta a causar problemas. Teresa vivía en Atlanta, y cuando abrió la puerta y vio a Keller, se puso pálida. Dios mío. Su marido está bien, señora Ruiz. Cogió a los niños de nueve y doce años y embarcó en un vuelo, pero no a El Paso, donde el aeropuerto podía estar vigilado, sino a Las Cruces, en Nuevo México, y desde allí viajó en coche. Keller los llevó a las dependencias de Eddie en el fuerte y les dejó un rato de privacidad. Por la mañana los trasladó de nuevo a Las Cruces. Con Priscila fue más complicado. Su hija Brittany tenía dos años, y Priscila podía dar a luz en cualquier momento. Keller se negaba a llevarla a El Paso, donde había tantos halcones como en Juárez. En lugar de eso, pusieron a Eddie un uniforme militar y lo trasladaron a Alamo Gordo, donde Priscila, su madre y Brittany se reunieron con ellos en un hotel de carretera. Keller ordenó que las acompañara a otro coche desde El Paso, para cerciorarse de que no las seguía nadie. Concedió a Eddie una tarde con su segunda familia, y después lo llevó a Bliss, donde se instaló cómodamente en los aposentos de un alto mando custodiado las veinticuatro horas del día por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos. Eddie tenía otras exigencias. Quería un iPod con música de los Eagles, Steve Earle, Robert Earl Keen y algo de Carrie Underwood. Quería más visitas de sus familiares, y quería ver la Super Bowl en una pantalla plana HD, preferentemente con un poco de chili decente y cerveza fría. Shiner Bock, específico. Vio la victoria de los Packers sobre los Steelers en un televisor LED de 60 pulgadas con dos alguaciles chili y cerveza. Keller declinó la invitación de unirse a ellos. Ahora extiende las fotos de dos R's sobre la mesita situada delante del sofá. ¿Son Forti y Ochoa? Sí. Keller observa las instantáneas, donde aparecen dos hombres frente a la escuela de dos R's. Ambos llevan gorras negras, pero se distingue su rostro. Uno tiene la cara rechoncha y lleva un grueso bigote negro. El otro es delgado y aguileño. Atractivo. —¿Estás seguro? —pregunta Keller. —Quemaron vivo a Chacho García delante de mí. —Responde Eddie. —¿Crees que olvidaría esas caras? Me prometí a mí mismo que mataría a esos hijos de puta. —Ya tenemos algo en común. Piensa Keller. Deja a Eddie en Fort Bliss y parte en avión hacia Washington. Keller da un puñetazo en la mesa. —Sabemos dónde están. Joder, tengo información corroborada y sabemos exactamente dónde están. Señala el montón de fotos esparcidas. El representante de la sección de narcóticos del Departamento de Estado replica. —Ese es justamente el problema. Están en un país extranjero. Keller había ido directamente de El Paso a Washington para proponer un ataque contra el acampamento de los Zetas en dos R's. Las cosas no van bien. La administración, que se contenta con sus drones en el sur de Asia, no autorizará una incursión en Guatemala, ya sea tripulada o no. —Ya tenemos marines allí en una misión contra el tráfico de drogas —argumenta Keller. La operación Mantillo Hammer ha destinado 300 marines estadounidenses y equipos FAST a Guatemala para combatir el narcotráfico. —Están allí estrictamente como asesores —afirma el hombre de narcóticos. —Y solo tienen autoridad para utilizar sus armas si es en defensa propia. No podemos cruzar fronteras internacionales y castigar a quien se nos antoje. —Eso cuéntaselo a Bin Laden —responde Keller. —Ah, no, no podemos. Ya está muerto. Como la mayoría de los estadounidenses, Keller se quedó hipnotizado por la noticia del ataque contra Bin Laden y rememoró el 11-S y lo celebró a solas en su habitación con una cerveza. El presidente parecía tranquilo en todo momento, gastando bromas en la cena ofrecida a la prensa en la Casa Blanca, igual que Al Pacino en el bautizo del padrino, aún sabiendo que estaba ordenando ataques. —Ese era Bin Laden —dice ahora el representante de narcóticos. —Ochoa es igual de malo. —Cálmese un poco. —¿Cree que Ochoa no es terrorista? —pregunta Keller. —Defíname terrorista. ¿Acaso no es una persona que mata a civiles inocentes? ¿Que comete asesinatos en masa y coloca bombas? ¿Qué criterio se nos está escapando? —No ha cometido ninguno de esos actos en Estados Unidos —responde el representante. —Ochoa vende drogas en Estados Unidos por valor de millones de dólares —dice Keller. —Trafica con seres humanos a los que lleva Estados Unidos. Tiene arsenales de armas y células de hombres armados en Estados Unidos. Ordenó el asesinato de un agente federal estadounidense. —¿Cómo que no es una amenaza terrorista para Estados Unidos? —Los Zetas no han sido designados oficialmente como organización terrorista —contesta el representante. Y aunque así fuera, es más complicado de lo que cree. Incluso en el caso de los yihadistas, autorizar un ataque pasa por la creación de una junta de asesinatos para evaluar la necesidad, las ramificaciones legales, la justificación ética. —Pues créela —dice Keller. Testificaré. —Yo os daré justificación ética. Los horrores continúan sin cesar. La semana anterior, los Zetas intentaron robar petróleo en un oleoducto de Pemex y provocaron una explosión que se cobró la vida de 36 personas inocentes. Si hubiera sucedido en Estados Unidos, habría sido tratado por los medios durante días, y el Congreso habría exigido que se tomaran medidas. Pero siendo México, no importa. —Es imposible —dice el representante. Hemos invertido meses —insiste Keller— y millones de dólares en la búsqueda de esa gente. Y ahora que los tenemos, ¿no vamos a hacer una mierda? En efecto. Hucho ha encontrado un santuario en el que Estados Unidos no puede tocarle. Porque es un narco mexicano, no un yihadista islámico. Entonces a Keller se le ocurre una idea. Pero necesita un descanso para ponerla en práctica. Proviene de un rancho de caballos en Oklahoma. El hermano pequeño de Forty cría caballos en un rancho situado a las afueras de Ada. Rolando Morales ha tenido mucho éxito y recientemente causó revuelo en el mundo de los caballos cuarto de milla al comprar un potro en una subasta por casi un millón de dólares. A algunos les extraña, ya que antes de adquirir el rancho, los establos y los pura sangre por varios millones de dólares. Rolando era albañil. El FBI demostró que sus ingresos anuales más elevados ascendían a 90.000 dólares. Corren rumores en el mundo del cuarto de milla sobre la procedencia del dinero de Rolando. Pero para el FBI son algo más que rumores. Saben que lo obtiene de un hermano mayor que vive en Nuevo Laredo. El rancho situado cerca de Ada es un blanqueador de dinero con patas. La técnica es simple. Los Zetas envían dinero a Rolando, que compra un caballo muy por encima de su precio de mercado. Y luego lo revende a los Zetas por su verdadero valor. Dinero blanqueado. Y conservas tu caballo. Y la participación en una afición cara. El deporte de los reyes. Es patética. Piensa Keller. El ansia de los narcos por gozar de estatus social. Polo. Carreras hípicas. ¿Qué será lo siguiente? ¿Yates de la Copa América? Aquí los aficionados al polo son distintos de los de Ciudad de México. Aquí hay muchos sombreros de vaquero. Botas a medida que cuestan miles de euros, vaqueros y joyas azul turquesa. Esta es la aristocracia del oeste de Estados Unidos. Gente con dinero y tiempo libre para jugar con cuartos de milla carísimos. Hoy, el caballo en cuestión es un potro bautizado, casi con un sentido increíble de la impunidad, cartel uno. Y la carrera es la All American Futurity, el derbi de Kentucky de los cuartos de milla. Keller observa al jinete llevarlo hasta la salida. ¿Tienes algo de efectivo? Le pregunta Miller. Miller es el agente del FBI que participa en la operación Furia, que investigará la estafa de los cuartos de milla de Morales. Contactó con Keller porque hubo una bandera roja, una alerta entre departamentos que estipulaba que cualquier cosa relacionada con Forti Morales debía ser puesta en su conocimiento. No me gusta el juego, dice Keller. Apuesta unos dólares por cartel uno. Es un ocho a uno. Es una apuesta segura, dice Miller. Los caballos se dirigen a la salida. Cartel uno arranca.